Música 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 D.W.A.D.E.W.E.N. UR.A.D.E.W.E.N.U.S. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 Amén. 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 En las 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 personas que se presentan en este año, y nosotamos en este año. ¡Hallelujah! Y nosotamos a hacer este proceso de travesse. Seguimos en la vida de tu. No, no. 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 Queremos que veamos la respuesta a esta�. Por favor, dice que dice que dice la palabra del día de este 5. Ya que dice que ha pasado el tiempo de este momento. O unboxing dice que la palabra del día, dice que dice que le ha pasado el tiempo. ¡Halleluya! ¿Por favor, cuando está llegando al final… Para que las personas nos accedieron en el siguiente camino… En el momento, debe estar el tiempo de esta dada. De esta edad, empezamos a hacer la buena idea. En la vida, nos estamos haciendo un gran saludo. Nosotros estamos haciendo un gran saludo. Tenemos un gran saludo. Los que nos ayudan a ser un gran saludo. Nosotros nos ayudan a ser un gran saludo. Dios te bendiga. Hola amigos. Los que nos ayudan a hacer un nuevo video. Nosotros nos ayudan a hacer un video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vista que dice que ustedes han dado que a través de una palabra de Dios está en el corazón como ustedes. Por cierto, los que están duéramos 2 días, los que van a ver cuánto 200. Os que están viendo, los que van a ver, esta Dios está en el corazón como tú. En mi opinión, los que van a ver cómo están en el corazón, los que van a ver cómo están en el corazón. ¿Cómo se dice Andru? Dios se ha hablado con nosotros. Dios se ha hablado con nosotros. ¡Alleluya! El Señor dice que es un saludo. En la vida de David. Gracias por ver el video. Amén. 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 el hombre 그거 me dice que no te piense qué no te pierde ti estoy en el camino y ahora mismo que nadie le dice que no te pierdes ¡Eso es como la violencia! Justo 이런 esther la mamá. Los que te pierden de un malo en esta delle malas, el hombre está en el malo y ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Halleluya! 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 He rescued me. ¡Halleluya! 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 was my support. He brought me out into spacious place. Nalla yedatthika andaru konduvanthi setar. Dhaavidu solhukirar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nama devanek kupidamadhu anduru yerrengi vandhu Dhaavidu ko odiyeshegara devanakarukirar. Idemari namam pahakalaam perema aduthan sangitam iruthi onnila iruthi mūnila Dhaavidu dhaavidu ko odiyeshegara. The Lord is my shepherd. Avirudu een meepan. En odukko odiyeshegara dhaavidu ko odiyeshegara. Naa tani meeku illa nesolhi sangitam iruthi mūnum Dhaavidu eiluthi nara. Uru alleluya chulunga. Uru alleluya chulunga. Pirmalai, Dhaimari ssuunali Asap inundu sangitam karangilu eepidu thang yeduthi nangga. Ningga Asap sangitam tuthi nada theruverukal. Avungul ondha mari poratak tukul Asap sangitam 77 yellutham uldu. Avir enna solhru? Mozae om arun odu nada theruveren ennod kooda nadappaa aru solhi aviru anndamari sangitam tuthi nada theruveren Asap tuthi nada theruveren Uru haamein chulunga. Avir enna solhi. Sangitam 77 vahasikam avir ennod yeduthuvaru. Avir ennod yeduthuvaru. Avir enna sanzhaar Mozae om arun odu yeduthuvaru Ennod kooda irupaa anna solhi avir ennod yeduthuvaru. Sangitam 77 1-2 vahasikir. Naa nana dhevanen okey enn sattatthay uyartti khenjinen enn sattatthay dhevanare uyartti nane avir ennak sevy goduttar Enn avir ennod yeduthuvaru 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 aru yeduthuvaru yeduthuvaru amal sot aru natinga vasikam al El Señor dice, Amén, Amén, Amén 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 ¡Aleluya! 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 Los que están en la vida, están en la vida. Ender치를 descubrirá mas acceleration de pursuadio indescribrios. Finalmente happens cuando continue. ¡Estoy en los recomendaciones! ¡Cuál es la idea en las cartas! Te asusten Their cuminño en la pein Navidad. ¡Cyp wilderness un simbukto pueblo! ¡ runs dur y castell los maestros! I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear Falling on my ear The Son of God discloses And He walks with me And He talks with me And He tells me I am His own And the joy He shares As we tarry there None other Has ever He says Gracias, Jesús. 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 Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. 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 Dios. Decía si www.graceful.es ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video 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 There is a time Gracias por ver el video Thank you Jesus Amén